Oye, no te vayas, que la gente te va a criticar Porque dice que tú no estás en nada, y nada bueno te va a pasar Mira, que contento con mi cargamento para vacilar Mira, que bien yo me siento, combatiendo el tiempo Y la humanidad Dime que yo estoy en algo, que tú no estás en nada, y es la realidad Dime que yo estoy en algo, que tú no estás en nada, y no vuelvo más No, no, yo no juego más No, no, yo no juego más Si uno juega conmigo, contigo no voy a jugar No juego más No, no, yo no juego más Que contento yo me siento, con mi cargamento caramba para vacilar No, no, yo no juego más No juego más, no juego más, no juego más Contigo no juego más Que no hay más nada No, no, yo no juego más Yo no juego a la pelota Que yo no juego con cargamento caramba para vacilar No, no, yo no juego más No, no juego más No quiero juego contigo, sufrir será tu castigo, mamá No, no, yo no juego más Si no me quieres, si no me quieres, ¿por qué me engañas? Contigo no juego más No, no, yo no juego más Dime, dime que estoy en algo, y que tú no estás en nada No, no, yo no juego más Que yo me quedo pelado Que yo me quedo pelado No juego más Que yo me quedo pelado No sytuaré nunca Que yo me quedo pelado ¡Buen! 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 ¡Buen!